El Tratado Constitutivo de UNASUR se lo firmó el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia y se encargó la presidencia pro-témpore a la entonces presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. La presidencia pro-témpore será ejercida por todos los estados miembros por un lapso de un año. La presidencia pro-témpore será ejercida por todos los estados miembros por un año.